Muy buenas a todos. En este vídeo voy a explicar con un ejemplo muy simple la diferencia entre CTR, intención de búsqueda y respuesta de usuario como factores que influyen en el posicionamiento web. Este es un factor del que se está hablando mucho en los últimos meses en el mundillo del SEO y hay una herramienta que permite manipularlo a nuestro antojo. Así que después de ver el vídeo, pásate por este artículo que también tendrás en la descripción, que es sobre la herramienta CTR Box y te explico cómo funciona. Vale, supongamos que busco en Google la palabra AdSensei, vamos a buscar en navegación privada, AdSensei y aquí la intención de búsqueda es clara, informarme sobre este plugin o descargarlo desde el repositorio de WordPress. Como es lógico, Dean Romero con Blogger 3.0 sale el primero porque es el autor del plugin y como todo el mundo le enlaza, su blog tiene muchísima autoridad, aparte de eso. Así que vamos a hacer clic en su resultado y esto sería el CTR, es decir, el porcentaje de clics que recibe un resultado respecto a las veces que se muestra en Google. Por lo que cuanto más alto sea esa tasa de clics, más alto estaremos en Google. Teniendo en cuenta nuestra intención de búsqueda, lo lógico es que pasemos varios minutos leyendo su artículo y reproduciendo los vídeos, pasando por más contenidos dentro de su web. Y esto sería la experiencia de usuario, es decir, que la página cargue rápido, vemos que carga muy rápido. Nos vamos a tirar mucho tiempo leyendo este contenido, sobre todo porque enlaza muchísimo contenido interno y relacionado además con el plugin. Si es así, si esto sucede con tu resultado, Google entiende que esa URL, en este caso sería esta, es la mejor respuesta para esta búsqueda concreta. Es decir, que la web tiene muchísima autoridad en esa materia. Vale, pues ahora vamos a otro caso. Imaginemos que ahora soy un bloguero que quiero monetizar con AdSense y estoy buscando un plugin para gestionar los anuncios en WordPress. Entonces, para resolver la necesidad yo buscaría, por ejemplo, si ya conociera AdSense, buscaría AdSense, ventajas. Vale, y casualmente pues nuestro artículo es el que más destaca en el top 3. No solo ya por las estrellitas que tenemos aquí de valoración, sino también porque nos destaca en el mini enlace la palabra ventajas y aparte en el título tenemos la palabra clave WordPress. Bueno, pues cuanta más gente busque esta palabra clave y haga clic en nuestro resultado, nosotros subiremos más de posición. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, estábamos terceros, a veces cuartos. En versión móvil aparecemos los segundos. Aquí hay bastante variación y de hecho, si os fijáis, ya no aparece el resultado de DIN en la primera posición. Y aquí es donde entra la magia de CTRbox, que es la herramienta que os comentaba al principio del vídeo y que precisamente lo que nos permite es hacer esto. Podemos generar visitas que busquen esta palabra clave y otras dos más y hagan clic en nuestro resultado, que sería este. La visita automáticamente lo que hace es navegar durante X minutos, los que nosotros le digamos, y además sazonado con variaciones porcentuales para que la visita no siga un patrón rastreable y tenga una imagen de absoluta naturalidad a los ojos de Google. Además, esto se realiza en automático con IPs reales de toda España, navegadores y sistemas operativos de todo tipo. ¿A qué mola, eh? Pues nada, vuelve al post que te decía antes y te sigo contando más cositas sobre CTRbox porque es lo más gordo. Venga, un saludo.